El gobernador Mauricio Vila-Dosal supervisó en CITAS los trabajos de limpieza y mejoramiento de la comunidad que están realizando los beneficiarios del Programa Emergente de Apoyo Comunitario, con el que reciben directamente una ayuda económica 28.000 yucatecos en 75 municipios. También entregamos los apoyos del Fonden a las familias afectadas por el paso de Amanda y Cristóbal. Con estos programas, en el Gobierno del Estado estamos apoyando a las familias yucatecas para que juntos salgamos adelante. Unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.